¿Qué tal mis negros? Yo soy Elrique Píquenes de Vicio Games, de vuelta con un nuevo video y si estuvieron al pendiente de mis redes sociales este fin de semana recordarán que subí una foto de esta mochila, que todavía traigo cosas en ella, y también subí fotos de este portadeck de la marca Dark Fortress y me estuvieron preguntando, oye que tal está la mochila, está chida, está resistente, recomiendas comprarla? Y ahorita vamos a hablar un poquito más de mi experiencia con esta marca ya que realmente no es la primera vez que uso sus productos, de hecho esta es una colaboración que lleva ya 3 meses trabajándose, y desde más o menos el mes de agosto se me acercaron y me dijeron, oye mira somos una marca nueva de accesorios que estamos entrando en el mercado mexicano y nos gustaría contactarte a ti y a otros creadores para que prueben nuestros productos y nos den retroalimentación y podamos mejorarlos. Entonces en esa ocasión me dieron un prototipo de un portadeck, después me fueron dando mats y ya ahorita me mandaron la mochila, entonces llevo probando estos productos ya un tiempo y pues vamos a hacer un review de todo lo que tiene esta marca para ofrecer. No me están obligando a decir cosas buenas del producto, de hecho la condición que yo siempre pongo cuando me dan cosas es que me dejan hacer un review honesto, o sea decir tanto lo bueno como lo malo porque lo que yo quiero es que ustedes puedan tomar una decisión informada antes de comprar un producto. Entonces si ya llevo tiempo usando los productos de esta marca, me gustan algunas cosas, hay algunas cosas que pueden mejorar, pero finalmente los que tienen que tomar la decisión son ustedes. Entonces vamos a ver que es lo que tiene Dark Fortress para ofrecernos, que es lo que puede mejorar y realmente cual es la propuesta de valor de esta marca, así que acompáñenme. Y es así como vamos a comenzar con este review de los productos de Dark Fortress, que más que un unboxing, va a ser como un unboxing de las cosas que me llevé. Pero bueno, aquí tenemos ya el maletín, la mochila como tal, que como pueden ver es prácticamente hecha de vinipiel, imitación piel, pero pues sí, está de buen grosor. Así se ve la calidad y tiene un compartimiento trasero, no le puedes ir poniendo cosillas, tiene un compartimiento frontal que está específicamente diseñado para poner mats y tiene el compartimiento principal. Entonces comenzando con el compartimiento de los mats, aquí me mandaron también un mat de la marca Dark Fortress. Y lo que tienen estos mats es que el material es muy muy parecido al de los mats oficiales, de hecho eso es algo que sí, sí tiene de chido la marca, o sea, no es como esos que son súper gruesos que parecen de llanta, de hecho es delgadito y está bastante suave. La impresión como pueden ver es buena, o sea, se notan bastante nítidos los detalles. Aquí tenemos por ejemplo la zona péndulo, aquí tenemos la otra y en general está bien. Lo que me gustaría es que tuvieran más diseños porque como este es un diseño, se podría decir genérico, que nada más tiene las zonas del juego, entonces yo siento que no luce mucho, pero realmente la calidad es buena. Aquí tenemos el espacio del portamat. Algo que noté al usar esta mochila, que ya tiene aproximadamente dos semanas que la estoy usando, es que el espacio del portamat está muy chido para creadores de contenido, ya que yo tengo un tripié de aluminio que es con el que grabo todos mis videos, que de hecho lo estoy usando en este momento, por eso no se los puedo enseñar. Pero bueno, el tripié cabe perfectamente en la bolsa del mat, entonces ese es un uso para el que esta bolsa no ha estado diseñada, pero lo cumple a la perfección. Y el único detalle de la zona del mat es que no cabe un portamat en esta versión. O sea, si lo intentas, si intentas poner el tubo del portamat, no entra eso un poquito más corta, entonces como sugerencia de mejora es que en modelos posteriores quepa un portamat. Pero realmente este bolso frontal está bastante chido. Ya en la parte de atrás les digo que tenemos el otro compartimiento. Es un cierre aquí, de hecho lo estuve usando para llevar micas, aquí es donde cargo mi señor pago, ya saben, para aceptar tarjeta. Entonces tenemos micas, pluma, o sea, esta bolsita trasera está muy chida para poner esas cosas que no te caben. O poner, les digo, las plumas, las hojas y cosas de acceso rápido en el torneo. Bueno, y esta es una maleta estilo de laptop, entonces tiene una correa, tiene su plastiquito para el hombro. Y la verdad es que está bastante chido, o sea, yo he llegado a poner aquí una laptop, una carpeta y como tres portadex llenos, más el mat, más los bolsillos frontales. Y pues sí, sí aguanta, de hecho, o sea, como pueden ver, sí tiene cierto peso en este momento. Y algo, o sea, está cool. El único cambio que yo le haría aquí a la correa es que le haría un poquito más larga, porque, por ejemplo, yo que mido un 80, me queda una distancia un poco corta, incluso estirada al máximo, entonces es un cambio que sí le haría. Y, pero en general está cool. Ah, bueno, otro cambio que le haría a la correa es que tal vez la haría un poquito más gruesa al momento de cargar cosas muy pesadas, para que no ponga tanta presión en el hombro. Pero pues realmente el producto hace lo que tiene que hacer, eso es algo que a mí me gustó. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a abrir ya. Los cierres están de buena calidad, no se sienten aguados ni nada. Y por dentro la bolsa está bastante amplia, les digo que caben tres portadex, o incluso más, y cabe tu carpeta. Y aquí tiene unos compartimientos para poner otras cosas. Yo los estoy usando más que para poner portadex, para poner mi mouse o para poner algunas cositas, pero pues todo chido. Entonces ahorita les voy a mostrar los portadex, pero pues bueno, les digo que caben tres portadex sin ningún pedo. Cabe también tu carpeta, aquí tiene un compartimiento extra para la carpeta. De hecho también tiene así bolsillitos como para plumas. O sea, la neta sí pensaron en todo. Y les digo que a mí me cupo también mi laptop, que es un detalle muy importante porque a veces no me gusta llevármela en viajes porque se aplasta en mi otra mochila que tengo, pero en esta cabe bastante chido. Entonces les digo, pues cabe tu carpeta, cabe en portadex. Entonces, bastante sólido el producto. Algo que sí les tengo que comentar es sobre el tamaño, ya que aquí cabe perfectamente una carpeta de tres espacios, como la que tenemos aquí en este momento. Sin embargo, lo que no cabe por centímetros, o sea, es una diferencia muy pequeña, son carpetas de cuatro espacios. Entonces yo, los únicos cambios que le haría a la mochila, además de lo de la correa, es hacerla un poquito más alta. O sea, unos cuatro o cinco centímetros más alta y unos tres centímetros más larga para que quepa una carpeta de cuatro espacios y un portamath. Pero fuera de eso, es un producto extremadamente sólido que sí cumplió mis expectativas. Bueno, igual me hicieron comentarios de que el logo en brillante, así en plateado, no se ve tan chido. Entonces yo creo que deberían dar la opción de tener el logo brillante o el logo nada más como grabado de algún otro color no tan llamativo. Pero pues bueno, esa es preferencia personal de cada quien. Bien, y es así como vamos a pasar ahora sí a los portadex que tienen tres presentaciones. Ahorita se las voy a ir mostrando todas. La primera es el portadex doble, que de hecho es el primer prototipo que me dieron, que fue este. Este me lo dieron en un regional, de hecho sí, ya llevo usándolo tiempo, debe tener por ahí algunas marquitas de uso. Y lo que tiene es que tiene espacio para dos decks y espacio para dados. Este prototipo que fue la primera versión es compatible nada más con cartas tamaño Yugi, no cabían las de Magic. Pero después de cierta retroalimentación sacaron la segunda versión que si se fijan es ligeramente más grande. Y tiene también el logo grabado abajo. Pero en esta versión ahora sí ya caben completamente decks de Pokémon, decks de Magic y los daditos. Entonces, pues sí, sí están pensando en todo el mercado. Igual la tela por dentro se siente bastante bien, las costuras se ven resistentes. Entonces, pues este es el portadex doble, que para algunas personas sí es como algo súper necesario cargar varios decks. Para mí no tanto, de hecho yo soy más de optimizar espacio porque pues como viajo ligero, o sea viajo con dos mochilas, un portadex de este tamaño sí me es un poco estorboso. Pero para eso tienen las siguientes opciones que aquí, este es el portadex sencillo. Bueno, sencillo con espacio para dados. De hecho, el portadex que yo uso generalmente es de este tipo, de otra marca. Pero pues bueno, ya lo estuve probando y está chido porque pues aquí tienen el espacio para las cartas. Cabe perfectamente un deck de Yu-Gi-Oh! o de otros juegos. Ya tienen las dimensiones correctas para que entren también cartas de Magic y de Pokémon. Espacio de daditos. Les digo, las costuras están chidas. Y la textura de estos portadex está, o sea, se ve resistente. De hecho, no sé, o sea, sí aguantaría una caída o casi casi que los pisen. Porque o sea, realmente sí está sólido. O sea, realmente no lo puedo aplastar así fácilmente como unos de tela. Entonces está chidito. Este es el color café y este es el color que es más como vino. De hecho, por dentro es morado. Está bastante chido. A mí, yo lo único que pediría a estos portadex es que cambien un poco los colores. Que haya más variedad de colores. Porque pues a mí me gustan los colores un poquito más brillantes. Y estos son un poco más pálidos. Pero pues la verdad está, está cool. O sea, cumplen la función. Protegen bien tus cartas. Y pues sí, no les va a pasar nada. Entonces ese es un punto positivo. Y finalmente, el otro portadex que tienen. Que es el que me llevé al evento. Que de hecho, este sí me lo voy a quedar. Es el portadex sencillo con apertura lateral. Este, aquí traigo mi deck de Body Fight. Que son cartas tamaño Pokémon o Magic. Y tengo aquí prácticamente 50 cartas. En el que sería como el main deck. 30 cartas del deck Lost World. Y otras 10 cartas que son el side deck de Body Fight. Y aparte también tengo contadores y mi bandera y otras cosas. Entonces prácticamente en este caben alrededor de 100 cartas tamaño Magic. Lo cual está chido porque en este juego sí necesitas llevar tu main deck. Tu Lost World de 30 cartas. Entonces pues sí, sí cabe bastante bien. También cabe un deck de Yugi perfectamente. Y pues también está bastante chida la textura. O sea, me gusta estar tocando a esta madre. Porque pues está cool. O sea, es que tienen que sentirlo. Pero bueno, realmente sí se siente como un producto de calidad. Igual lo que me gustaría con este portadex. Es que vinieran en colores más brillantes. Porque les digo que esta marca favorece más los colores como pálidos. O sea, como ya vieron en el verde, el naranja. Son colores más estilo... Sí, o sea, pálidos. Entonces si fueran un poco más brillantes. Yo creo que el producto luciría muchísimo más. Pero bueno, este es prácticamente mi review de la marca Dark Fortress. Próximamente voy a estar regalando producto de Dark Fortress para todos ustedes. Obviamente el que no voy a regalar es este. Porque pues este ya está en uso. Les digo que este me lo llevé. Este ya lo usé. O sea, este ya no está nuevo. Y tampoco les puedo regalar el prototipo. Porque pues este... Es más así como... Como para mí, ¿no? O sea, ya lo usé. Ya lo desmadré. Entonces quedan algunos de estos tres. Entonces próximamente vamos a estar haciendo alguna dinámica. Para que se ganen alguno de estos portadex. Y puedan conocer Dark Fortress. De igual forma, si entran a la página oficial de la marca. Y usan el código VICIO5. Se van a llevar 5% de descuento en su compra. Así que aprovechen. Y bueno, es así como llegamos al final de este video. Nuevamente, muchísimas gracias a Dark Fortress. Gracias por haber patrocinado este video. Si son de la Ciudad de México. Tienen un punto de venta en sus oficinas. Y en la tienda Kodama. Si lo compran en Kodama, de todos modos. Mándenles un mensaje. Para que sepan que vienen de parte del canal. Y me puedan apoyar con más producto. Porque esta va a ser ya una colaboración recurrente. Y vamos a estar rifando producto de Dark Fortress cada cierto tiempo. Para que conozcan la marca. Y realmente vean la calidad. O sea, si se los recomiendo. No le piden nada a las marcas gringas o europeas. Con las que ya estoy acostumbrado a usar sus productos. Entonces, si tienen la oportunidad. Neta, chequen los productos de esta marca. Yo creo que se van a llevar. Una sorpresa muy grata. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. ¡Gracias!